Buenas noches profesor, en esta oportunidad tenemos el curso de investigación de una académica y como integrantes del grupo cuatro tenemos a los siguientes compañeros Brian Rodney Montreville Lázaro, Cristian Joel de la Cruz Santa María Jean Ruiz Oviedo, Jesús Juan Alberto Prada Ríos, Luis Contreras Avilar, Miguel Ángel Luna Moreno mi persona, Mijail Asencios Bernardillo, y como título del tema de investigación tenemos el tema de efectos del terrorismo de Sendero Luminoso en el Perú entre los años 1992 y 1999 en esta oportunidad hemos dividido el trabajo de la cual doy pase a mi siguiente compañero Jesús adelante Jesús Muy buenas noches profesor, voy a hablar sobre la delimitación del tema de investigación que hemos escogido en cuanto a las delimitaciones, estamos haciendo una temática, una de lugar y otra temporal en cuanto a la temática, estamos delimitando como efectos del terrorismo de Sendero Luminoso esa sería nuestra delimitación temática, en cuanto a la delimitación de lugar sería en nuestro país Perú y en cuanto a la temporal sería entre los años 1992 y 1999 doy pase ahora a mi siguiente compañero Buenas noches profesor, yo voy a tener la relevancia en lo que es el terrorismo empiezo con la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conoce su historia a profundidad el grupo terrorista Sendero Luminoso inicia su escalada de violencia en Chuschi, Ayacucho un 17 de mayo de 1980, luego de avanzada por toda la serenidad de nuestro país dejando en camino miles de víctimas, entre ellos niños, mujeres, ancianos y autoridades en todos los niveles fue recién que después de 1992 en el autogolpe de estado la unión entre diferentes organizaciones de la CIA y la de INCOTE produjo el arresto de las cabecillas y redujo progresivamente este grupo terrorista tengo que decir que una de las violencias principales es que la violencia terrorista erosiona la convivencia pacífica y civilizada afecta al estado de derecho y el ejercicio democrático y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioeconómico de los países le doy paso a mi compañero gracias bueno en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la justificación del tema la importancia de esta investigación radica básicamente en conocer el daño que se hizo al país entre los años de 1992 a 1999 ocasionado por el terrorismo del grupo subversivo Sendero Luminoso al fin de que la población actual no olviden estos hechos que afectaron afectó económicamente al país y marcaron la vida de muchos ciudadanos por la brutalidad y abuso que se cometió en dichos años resultando afectada a la misma nación por pensamientos equivocados y se puede concentrar a no volver a estos tiempos que poco a poco se viene pareciendo a lo que se viene suscitando en la ciudad de Lima la presente investigación es viable pues se tiene fuentes de información confiables para su realización y por ello dejará un beneficio trascendental académico y metodológico pues se verá como una fuente confiable contribuyente a futuras investigaciones a respecto bueno eso sería todo profesor muchas gracias 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 Gracias.